bienvenidos a los foques sin censura, oye suavemente tenemos aquí a la leyenda Elvis Crespo, suavemente te levanté Santiago, te levanté suavemente de la cama, Elvis, 48 años 48 años, no eso tiene que ser mentira 48 años, yo vivo la vida suavemente tú te pareces un muchachito acostándome tempranito, yo me casé hace 10 años con una mujer que es Hitler, es la Hitler de las mujeres muchachos, me acuerdas tempranito me ponen la pijama, una pijama de Angry Birds y yo Mario, pero tú no tienes una pijama de, no sé, una de seda, de carros pero de Batman y de Ghostbusters o sea, tú eres un gobernado Elvis un gobernado tú eres sí, yo soy un gobernado, no te lo voy a negar a mucho orgullo sí, claro que sí oye, me complace tener una mujer que me gobierne sí sí, porque yo estoy enamorado Santiago cuando uno está enamorado a uno no le molesta tú gobernaste en algún momento de tu vida yo creo que yo nunca he gobernado chicos mira, si la madre mía yo nací en Nueva York y me fui para Puerto Rico cuando tenía 6 años con mami y mami era la que me hacía las cosas después me casé a los 17 años con la antigua administración después me divorcié y me casé con Maribel yo siempre he estado, tú sabes, las mujeres han sido parte importante en mi vida y agradezco que en este proceso en este ciclo que he tenido la oportunidad de crecer espiritualmente tengo una gran mujer al lado 10 años de matrimonio 10 años de matrimonio y casi 13 de relación ok, en tu momento de desacato ajá del tipo entregado a los malos del bohemio sí, del bohemio del bohemio ¿cuántas mujeres pasan por la cama tuya? o sea que a mí me gusta mucho que estén en las esposas en las entrevistas y cosas no, no, no porque no sé, no sé, no sé si eso tranquilo le trae problemas al entrevistado tranquilo quítenme toda esa botella, presidente sí he tenido, ¿cómo he tenido? la vida mía ha sido una vida un tipo pintado intensa tú eres un tipo hermoso soy único, vamos a decirlo de esa forma en el término de que la mujer blanquito, nariz fina, pelo largo Santiago, yo soy músico escúchame algo yo sé que tú eres músico yo canto desde que tenía 15 años imagínate luego a los 16 años hice coro ya yo estaba ya yo estaba viendo habiendo teniendo contacto con mujeres desde que tenía 16 17 años por eso te estás diciendo sí, no, yo fui precoz y tuve una vida muy activa sexualmente hablando sí, pero ¿cuántas más o menos? sí, va muchachos la cuenta la perdí como dicen en Puerto Rico la perdí si tu bicho tuviera un millero ¿cuántas millas tienes? ¿cómo? yo hubiera borrado hubiera borrado hubiera borrado mi millaje Santiago hubiera borrado mi millaje mira o sea que yo tenía un pintor yo tenía unos pintores que eran unos personajes en Caimito ¿verdad? sí y una vez un pana mío me dice cuando yo estaba con suavemente pegado y me dice me dice el cabrón me dice oye eran dos pintores y uno de los pintores le dice con Elby tú de veras ahora oye como está la mujer detrás de ti Elby oye Elby yo quisiera ser tú y el otro le dice ¿qué? yo quisiera ser el bicho de Elby ¿y el hombre mujeriego abandona esa vida mano? mira yo sí te puedo decir que sí con toda honestidad sí con toda honestidad te puedes revisar el whatsapp y el debo sí créeme yo vivo una vida tranquila yo recuerdo que yo en mi pasada administración yo tenía dos celulares tres celulares escondidos ¿qué? sí escondidos da el chips da los chips y cuando ese celular sonaba compa yo me asustaba ahora no oye no ahora no ahora yo tengo mira ahora yo tengo el celular ¿verdad? ahí está Maribel en la cocina mi esposa ¿verdad? y suena suena el teléfono sí y Maribel me dice oye Elby está sonando el teléfono y yo le digo ¿quién es? y me dice no sale quién es y yo pues contéstalo ¿usted cree que yo podía hacer eso antes en mi antigua administración? yo no podía hacer eso ahora yo estoy solamente tranquilo feliz he tenido la oportunidad de crecer espiritualmente pero háblanos de los teléfonos danos esos tips ¿cuál tips? a los tígeres de tres teléfonos ¿dónde se guardan? ¿cómo el flow? no yo tenía uno yo tenía uno déjame ver yo tenía uno metido en el sofá debajo del sofá no, no, pero tú eres un abusador sí, yo tenía otro en una caja de zapatos no, tú eres un abusador sí, el internacional yo tenía el internacional metido en la caja de zapatos espérate que esa palabra no se puede mencionar mucho abusador y se lo va y no vibraba no, que yo lo tenía apagado no, no, no yo lo tenía apagado y en el mismo mío también es que yo cuando estaba desordenado muchas veces uno no le importaba nada tú sabes yo viví una vida ¿cómo te digo? cuando yo alcancé la fama y el éxito yo no estaba preparado ni espiritualmente ni intelectualmente ¿verdad? me tomó me llegó de momento todo ese éxito y yo no lo pude manejar no tenía la madurez que tengo ahora ahora no ahora yo no me llamo de esa ansiedad ahora Santiago créeme no porque mi esposo está aquí ya lo sabe yo no nada, yo estoy muy tranquilo gracias a Dios en mi casa me acuesto ya a las 9 de la noche ya yo estoy durmiendo me complace enormemente ser una persona fiel totalmente porque eso me llena mucho además que yo amo mucho a mi esposa y me siento muy feliz con ella una cosa ¿cómo conoces la música? ¿cómo inicias? si mira yo siempre he sido presentado desde muy pequeño yo siempre tuve la inquietud de estar en un escenario yo recuerdo cuando yo tenía como 6 años 7 años la maestra me dice oye hay que hacer una obra de la obra del chavo del 8 y yo salgo y digo pero quiero ser Kiko porque yo puedo ver con los cachetes llenos y la maestra me dijo tú no vas a ser Kiko yo empiezo a llorar me dijo tú vas a ser el chavo porque el chavo es el papel más importante y tú eres bien presentado y desde ese momento Santiago yo sentí ya que la tarima era parte de mí luego hicimos de menudo y una vez cuando fuimos a salir al escenario los otros 4 integrantes del grupo empezaron a llorar porque les dio el frío olímpico y yo los miré y yo les dije ¿qué les pasa a ustedes? yo seguí solo y después ellos me siguieron y después cuando vi a Wilfrido Vargas cantando en noche de gala Wilfrido Wilfrido en Puerto Rico había un programa Santiago que le decían noche de gala que era un programa que solamente cantaban las estrellas internacionales como Julio Iglesia Rafael Camilo VI entonces esa como te digo de momento un día se va a presentar Wilfrido Vargas cantando merengue música tropical y uno de los cantantes de Wilfrido Vargas era Willy Berrios y Willy Berrios es puertorriqueño uno de los primeros puertorriqueños que cantó en una orquesta de merengue de prestigio y cuando Willy Berrios este Willy Berrios era mi vecino cuando yo oía a Willy Berrios cantando eso me impactó mucho y ahí fue que yo comencé ya a enamorarme del merengue luego yo sí estaba en la patrulla 15 el conjunto Quisqueya Johnny Ventura cuando lo vi la primera vez entonces Willy Berrios se lanza como solista y canté con él cuando tenía 16 años luego él me bota porque no afinaba y era muy joven y después me fui a cantar con Lenny Pérez un dominicano que se radicó en Puerto Rico que se llama Lenny Pérez hizo su grupo y me fui con él a una gira en un crucero y fue la primera vez que visité la República Dominicana en el año 89 89 fuimos a Santo Domingo vinimos a Santo Domingo hicimos el el gordo de la semana de Freddy Beragüico que en paz descanse yo lo hice a los 17 años como corista tú vienes de de la casa del reggaetón de la música urbana nunca pensaste en incursionar en reggaetón y eso te voy a explicar qué pasó con la música urbana yo vine de una generación muy tropical yo cuando cuando comencé a recibir influencia fue del Gran Combo de Ismael Rivera Tito Roja de Tito Roja de Gilberto cuando cantaba con Willy Rosario ese movimiento venía ese movimiento urbano venía en crecimiento y yo me convertí fanático de Vicocí cuando Vicocí cuando Vicocí salió eso fue una locura y cuál fue el otro mamí que se ha hecho de las 12 Rubén DJ también o sea yo vi ese yo vi ese crecimiento para contestarte tu pregunta nosotros en Grupo Manía hacíamos fusiones con lo urbano y Yankee se pasaba cantando con nosotros Estoritito iban a los Senior Promps para hacer para como te digo para hacer el show con nosotros yo fui uno de los primeros que grabé yo grabé con Tempo la canción Bandida donde Tempo antes de antes de caer preso él grabó conmigo yo fui uno de los primeros y la canción fue un palo y siempre siempre he sido fanático de la música urbana oye yo recuerdo cuando Teo Calderón sacó la Bayarde que ese álbum no había una mezcla tropical me imagino que te impactó mucho por eso oye yo me encuentro Elias de León escúchate Elias de León me dice oye Elby estamos Teo y yo en una tienda de discos escondidos a ver como se está moviendo el disco de él y te vemos a ti entrando cogiendo 10 10 discos de la Bayarde y yo le digo mira Teo Elby Crepo comprando tu CD yo me volví loco con el disco de Teo uuuh se ha hecho durísimo y y nada oye y he tenido la oportunidad de trabajar con Yankee estuve con Yankee trabajando con el tema Azuquita si Plane Skewer Plane Skewer y Steve Aoki eso fue una oye fue una locura estar con Yankee en un estudio Yankee es un Yankee es un genio mano Yankee es un Ferrari como te digo es un Tron Macar con motor de Ferrari en el estudio uf bien creativo puro fuego entonces profesionalmente eh ya como solista como inicias yo yo cantaba con Grupo Manía eh Grupo Manía yo entré yo entré con ellos en el año 93 eh yo entré para yo entré para trabajar de mayo a julio para pagar unos préstamos que tenía porque me había casado y yo le dije a la que era esposa mía le dije tranquila porque la que era esposa mía no quería que yo cantara yo le dije tranquila voy a tocar mayo junio julio saldo a las financieras y en agosto renuncio y regreso y me sigo en el trabajo pero en junio Grupo Manía explota con una canción que se titulaba cuantas mujeres de Orlando Santana el grupo se pegó por una cosa brutal y yo le dije a ella le dije a ella a la que era esposa mía no voy a renunciar al trabajo olvídate de eso aquí me quedo yo en Grupo Manía entonces yo recuerdo que la primera canción que yo pegué en Grupo Manía fue la noche la de la artillería como decía como decía dale un poquito otra noche otra otra noche más otra otra noche yo la canté en vivo la grabaron los sonidistas la comenzaron a regar de manera orgánica y se convirtió en un palete hermano ahí fue que yo comencé a obtener credibilidad sin sonar en la radio y entonces comencé ya a crear una base de fans hasta que grabé Ojitos Bellos que fue la de Orlando Santana que ese fue un palo ese tema fue un palo ese tema fue un palo en Miami en Nueva York y es que Sony nos firma y luego de eso Orlando Santana lo firma Orlando Santana era el compositor y arreglista de Grupo Manía pero vino Juan y Nelson y lo firmaron para hacer la máquina y le impide a Orlando Santana hacernos música y hubo una crisis que productor y yo le dije tranquilo tengo una canción que va a ser un palo y me dice cántamela y le canté mira como luce esa nena se luce a bailar mueve todas sus caderas pon a todo el mundo a mirar y Banchi me dijo no me gusta y yo como que no te gusta no me gusta no me gusta suena muy sabroso el merengue me dijo y yo le dije te vas a joder hermano te vas a joder yo te voy a convencer y entonces había un trompetista en el grupo que canta que es Tony Tuntún que también grabó con los hermanos ah Tony Tuntún Tony Tuntún era trompetista de Grupo Manía un swing el mayor que yo grabó Tony Tuntún y en otro tema más que grabó también de Weiss y yo le dije Tony tú eres el que hace las moñas aquí que tocaba con swing vamos a hacer este arreglo y me dice no que yo no arreglo yo no arreglo chacho cogí la grabadora y empecé a cantar linda a él le dije dale arregla encima y yo cantando y Tony Tuntún haciendo el arreglo de boca hizo el arreglo de boca le dije esto está fuera de serie la montamos la montamos con Grupo Manía como te digo se me hizo bien difícil convencerlo pero la monté y cuando la tocamos en vivo chacho la gente se volvió o sea las canciones las promovían cantándolas en vivo en vivo ese era el formato ahí es que sabíamos ese era nuestro research oye esa vaina ahora es diferente ahora el artista tiene miedo a cantar una canción desconocida básicamente no pero también acuérdate Santiago nosotros no teníamos redes sociales en aquel momento yo estoy claro lo que te estoy diciendo los cambios en vivo según el feedback del público que seguía o que si el público oye cuando cuando Banshee se dio cuenta el dueño de Grupo Manía que la gente empezó a pedirle en el mismo baile más de dos veces Banshee dijo que íbamos para el estudio entonces es que íbamos para el estudio la montábamos la mezclábamos y se la mostrábamos a la disquera entonces que Omega y Sujeto y otros artistas de merengue aquí merengue en teoría porque vamos para muchos es así en vivo la tocan en vivo la canción por primera vez pa 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 pero ellos la sueltan así en vivo para la calle claro o sea la grabación de como se graba en vivo en las discotecas donde se que la sueltan para la calle y se oyen los saludos fularon en tal mesa fularon en tal mesa entonces la canción explota ¿qué sucede? se fue para el estudio entonces nosotros nos vamos para el estudio ahí la fincamos tú sabes la grabamos como es y ya tenemos el feedback de la gente y se la llevamos a la disquera se la llevamos a Sony ¿qué pasa? que Banshee no quería sonarme eso fue el primer álbum con Sony que se tituló Está de moda Banshee quería sonar otro tema porque como yo había dado un palo con ojitos bellos yo no quería que el monstruo del biscrespo siguiera creciendo diablo había un bloqueo yo no lo llamo inteligente no no pero yo creo que también Banshee es muy inteligente porque Banshee decía este se me va a ir o sea déjame crear un balance y dijo no yo quiero sonar este tema el tema de me acuerdo la condena que la cantaba el hermano y cuando se la muestra la disquera la disquera estaba estrenando Sony un presidente nuevo y era Oscar Lord que era la mano derecha de Tommy Motola y Oscar Lord escuchó Linda y dijo chacho olvídense de eso este es el tema y este es el sencillo y sin video y sin nada tiraron Linda E como primer corte chacho y eso fue un palo oye el disco está de moda de Grupo Manía en Puerto Rico le rompió el récord a la actriz del de Michael Jackson en Puerto Rico ese álbum fue una locura el de está de moda y ahí mi nombre se pegué ojitos bellos más pego Linda E cantamos Linda E en Premio Lo Nuestro en el año en febrero del 97 y en mayo 30 del 97 ahí es que renuncio me votaron de Grupo Manía yo ni recuerdo este me votaron de Grupo Manía y me metí a grabar el álbum mío primer álbum como solista mío que fue suavemente pero no se titulaba suavemente se titulaba Tu Sonrisa a Escondidas de Sony porque yo tenía un contrato que yo tenía que escoger las canciones con el A.N.R. de Sony que el A.N.R. de Sony ¿sabes quién era? José Gassmey ¿sabes quién es José Gassmey? el papá de Anuel ajá el papá de Anuel el papá de Anuel un súper músico de los mejores bajistas que había dado Puerto Rico y él era el A.N.R. de Sony en ese entonces y me llama Gassmey y me dice Elvis vente vamos a reunirlo para hablar de música y yo pues está bien y yo me llevé el cassette yo llevé un cassette con las pistas que había grabado Escondidas porque yo me metí al estudio de una de la mañana a ocho de la mañana para que no se enteraran que yo estaba grabando y me fui para donde para Sony y estaba Gassmey allí con Rafa Cueva que era vicepresidente de Sony y me dice mira Elvis estamos aquí en la mesa vamos a hablar de canciones vamos a escoger canciones y yo le dije ya yo grabé el disco y yo digo pero como que tú grabaste el disco y lo financiaste tú mismo me prestó el dinero Edwin Montañez con intereses después me prestó 35 y me cobró 50 mil no me olvido de eso esos intereses fueron bárbaros entonces voy para Sony y en Sony le digo ya yo grabé ya como que tú grabaste toma aquí está el cassette sin la voz escucha lo que grabé pero como está sin la voz pues yo te canto aquí ahora pusieron el cassette y yo me trepé a la mesa de la disquera y les canté tres canciones les canté tu sonrisa nuestra canción y luna llena que son tres clásicos míos y dijeron wow este disco está brutal y yo pues cuando vamos a lanzarlo les digo yo cuando vamos a lanzarlo pues vamos a lanzarlo en un mes este muchacho me engavetaron hicieron engavetándome porque Grupo Manía se metió al estudio sacó un super álbum y demostraron que el truco era que yo no tenía que ver con el éxito del grupo mantuvieron la consistencia y me restó credibilidad chachi yo me deprimo ven y yo estoy en septiembre cuando van a sacar mi disco mano cuando van a sacar no todavía todavía hay que esperar hay que esperar chachi yo con una pelambrera y ché papá papá y en octubre jugando playstation con el hijo mío le digo al hijo mío vengo ahora voy para el baño voy a bañar tengo calor el hijo mío tiene seis años poquito y me meto a bañar y comienzo suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez muchachos siento que abren la puerta el baño y la sierra y cuando yo tiro la cortina no hay nadie me seco papá papá y cuando me pongo a jugar playstation otra vez con el hijo mío el hijo mío me la tararea suavemente bésame y yo digo cuquito ¿dónde tú escuchaste esa canción? y me dice yo no sé tenés seis años y yo esto es un palo espérate si te la escucho de la primera y la estás tarareando arranco y termino el tocorre la reglista Robert él estaba creo que terminando la maestría de música en Estados Unidos y me lo traje para Puerto Rico grabamos el tema y se lo mostramos a la disquera y la disquera no lo ve dice nada no no todavía todavía no lo vemos no lo vemos y yo vine con el pianista con Pito Manía y empezamos a hacer CD acuérdate que no había YouTube no había SoundCloud no había nada de eso no comienzo ni nada ni fiel ni nada comienzo yo a regar CD en las patronales en las discotecas con Pito Manía y la canción de manera orgánica fue cogiendo vida propia y la diáspora puertorriqueña huyéndole al frío se iban para Puerto Rico en la navidad y ahí se cogían esos CD y se lo llevaron para Estados Unidos y en el East Coast comienza a sonar la discoteca y comienza a salir en los record report de los DJs comienza suavemente suavemente y Oscar Lord el presidente de Sony era un tipo que estaba bien pendiente a eso estaba bien pendiente a eso y dijo que este tema que está en los primeros lugares se llama suavemente y le dijeron pero ese artista de ustedes es el que cantaba con Grupo Manía y esta canción vamos a escucharla y cuando Oscar Lord la escuchó dijo esto es un palo vamos a darle que ahí fue que comenzaron a trabajar la muchacha y fue una locura esa canción fue un fenómeno y el álbum completo porque después suavemente tu sonrisa fue otro palo nuestra canción luna llena pero Pintame fue después y cómo recibiste la noticia de que vamos a trabajar el álbum no imagínate yo dije vamos a darle yo siempre soy un trabajador vamos a darle vamos a darle no le reprochaste que te tenían bloqueado no 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 yo nunca he sido un tipo rencoroso vamos para adelante olvídate de eso dale yo lo que quería era trabajar Santiago yo tenía una olla muchachos fíjate de eso vamos a darle vamos a darle me puso la mochila vamos a trabajar promoción dale dale que es lo que hay que hacer yo siempre soy un trabajador y vamos a dar pa le dimos y me nominan al Grammy americano caballo muchachos me nominan al Grammy americano con suavemente y me llevan para allá me nominaron yo recuerdo que me ganó Mark Anthony con el álbum contra la corriente y yo voy para los Grammy Santiago y me llevan al VIP y a un VIP de los Grammy estoy con Robert De Niro con Van Climber con Will Smith en un VIP yo con todos esos tipos y yo espérate llega Ricky Martin que cantó la copa de la vida por primera vez cantan en español cantan en español en los Grammy americanos llega Ricky y la persona que estaba conmigo me dice mira saluda a Ricky y yo yo no sé si Ricky me conoce como no te voy a conocer Ricky dale saludo Ricky mira mi nombre cuando digo mi nombre Ricky me dice que pasa y Ricky me da un abrazo y me dice tengo un video tengo un video de mis músicos cantando suavemente en la muralla china se lo voy a mandar al coreano el coreano era el stylist que nosotros que éramos el stylist de él y mi orang era el coreano y después nada seguí trabajando hice píntame con píntame también me nominaron al Grammy ahí si lo gané ahí gané píntame 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 fue un palo mano entonces ahí empezaron a me dejé llevar por las críticas empezaron a decirme ah pero es que eso es lo mismo que suavemente son los mismos colores tú sabes mi mi ignorancia como te digo profesional mi madurez profesional me llevó a cambiar el estilo aunque hice muy buenas canciones pero si como que descuidé el color que me dio el éxito que fue con suavemente y esas composiciones tuyas si todas son mías todas en que te inspirabas mira yo recuerdo que yo estaba viendo una novela que la que una novela de de Florinda Mesa la esposa de Chespirito había una novela que se titulaba alguna vez tendremos alas pero Elvi una novela una novela yo era novelero si 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 yo era novelero siempre no y romántica y después era que es del castillo tenía que es del castillo la que metió medio al chapo esa misma tenía 17 18 años pero novelas Elvi siempre soy novelero en los tiempos de Arnold Schwarzenegger no gracias a Dios porque si hubiera visto eso estuviera hablando de Esparal y de Rambo Elvi novela novelero siempre siempre el romanticismo mío está ahí entonces pues eso parece como te digo el contenido romántico de esas novelas pues yo lo utilizaba para escribir y tu sonrisa es mía suavemente píntame luego pues ya comencé a escribir ¿verdad? otro tipo de temas bandida el tema de la cerveza lo compuse pegadito suavecito soy uno de los compositores Azuquita también soy uno de los compositores Abracadabra yo me gusta siento que mis composiciones las interpreto mejor y y las defiendo tanto en el estudio como en las presentaciones tú le has escrito a otros artistas ha explotado esa área no, no, no aquí yo le escribí a Omar Enrique sí, sí al venezolano Omar Enrique le compuse déjame acompañarte a una argentina Giselle Dicol le escribí también una canción sí, sí a esos dos compañeros ¿cuántos discos has vendido? ¿hay un dato? sí, tú estás por ahí ¿verdad Maricoso? no lo estoy viendo aquí lo ando buscando certificado por la ría sí, sí sí, sí hay discos he vendido mucho y todavía sigo vendiendo tú te chequeas ahora Santiago iTunes ahora mismo hoy, hoy te chequeas iTunes y tú vas a ver suavemente Top 50 por encima de canciones recientes ahora canciones que son palos de ahora canciones de la actualidad sí y todavía suavemente sigue gozando de popularidad inclusive Oprah Winfrey hace como un mes hizo un shooting para su revista Oprah Magazine Oprah Magazine y puso suavemente para bailarlo y ahí se me trepó se me trepó como casi Top 10 la canción es una canción que se mantiene vigente es icónico la nueva generación la escucha y piensa que es una canción nueva una cosa la música tropical ha tenido sus retos con esto de la música urbana la música urbana vino de la mano con el streaming claro llegó el internet de la mano de la música urbana y cambió todo lo que es la industria que tú que tú piensas que pasó con la música tropical no con el merengue no con la música tropical en sí sí yo pienso que la música tropical lo que fue la las producciones pienso yo que quisimos perfeccionarlas tanto en en los estudios que perdió el sabor por eso tú escuchas canciones como alegría de Toño que mantiene ese sonido live así que grababa la música tropical en los años 50 y 60 todos los músicos a la misma vez grabando en vivo mantenían ese color ese sonido orgánico por eso es que Sergio George Sergio George que es un genio mantiene eso si tú escuchas los álbums de Mark Anthony los más recientes tiene ese sonido orgánico porque él mantuvo eso hay muchos productores que se concentraron en presentar música de calidad y perdieron ese sonido ese sonido del live ese sonido de la tarima sin embargo también hay que aceptar que vivimos en otros tiempos y que las nuevas generaciones fueron desarrollando un género nuevo y eso hay que aceptarlo porque es que esto es así y de aquí a 20 años va a venir un movimiento otro género porque los procesos orgánicos de la vida son así un millón de copias dice aquí Google que vendió te voy a decir ahora mismo mira aquí están Andy que los 15 álbums más latinos más vendidos en Estados Unidos y hasta ahora dice no sé se ha actualizado suavemente en el 14 dice más de un millón de copias en Estados Unidos dice el certificado por la RIA ese fue nominado al Grammy por el mejor álbum tropical en el 99 dice aquí fue un álbum y todavía sigue vendiendo un álbum increíble Barrio Fino están donde jugar a los niños de Maná fijación oral volumen 1 de Shakira Julio de Julio Iglesias Mi Tierra Gloria Estefan Amor Prohibido con Selena John Secada también Dreaming of You de Selena o sea el nombre tuyo entre esos grandes no no agradecido por eso no sentiste presión en un momento de tener que superar esa canción de la pegada yo no tenía yo no tenía la madurez ni espiritual ni profesional que tengo ahora ahora no ahora yo lo cojo suave tiro una canción si no funciona me sacudo la rodilla y digo déjame si tú me preguntas a mí oye Elvis cuál es la canción más importante de tu carrera yo te digo que todas porque hasta la que no funciona me dice a mí qué trompeta no repetir qué melodía no repetir me está entendiendo aprendo de eso o sea ya en ese sentido ya me lo saco del sistema de manera fácil pero en aquel momento yo no tenía esa madurez entonces imagínate suavemente superó mis expectativas yo no tuve la altura de las circunstancias ese boom porque píntame aunque píntame fue también otro fenómeno vendió muy bien luego de eso yo la encontraba suavemente llegó un momento que yo ni la quería cantar suavemente la cogí con la canción ahora no ahora si la tengo que cantar diez veces la canto pero este si para contestar tu pregunta fue una presión wow que quizás también eso me hizo mucho daño también espiritualmente si si claro que está y afectó buscó otro palo y que así claro claro acuérdate que yo no tenía la madurez que tengo ahora yo lo cojo suave yo no en aquel momento mi prioridad era mi carrera uno segundo mi carrera tercero mi carrera cuarto mi familia quinto mi carrera sexto mi carrera y séptimo Dios cuando se me trancaba el bolo y eso tuvo como te digo hubo consecuencias en el pasado por eso en cuanto a mis decisiones sin embargo hoy no lo cojo suave no te lo voy a negar que si porque yo soy un guerrero y me gusta tú sabes y yo soy un competidor y me gusta traer buena música vamos arriba vamos a defenderla pero no estoy sabes mi esposa me ha ayudado a crear un balance una cosa he entrevistado a algunos merengueros eh y y entrevistó un ejemplo al Pachá tú sabes al Pachá claro Frederic Martínez el Pachá tú lo conoces claro yo estuve en el programa de él en estos días bueno si eh cuánto te quitaron ahí nadie puede con un peso ese programa hay una picadera oye oye la vaina en el Pachá tú te estás presentando y el camarógrafo enfocándote mete la mano así para que le dé algo ahí pide todo el mundo Evelio no 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 te calientes tú no te vas a calentar Evelio di la verdad ahí pide todo el mundo el parqueador el tramoya no 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 el maquillito ahí pide todo el mundo digo por la menos por la menos no te involucra en una nevera ni nada no nunca ni no te involucra en una nevera ni nada no 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 el Pachá se portó muy bien no 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 es un almedio el Pachá estuvimos hablando aquí acerca de de los años dorados del merengue y el uso de la cocaína ajá tú 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 te diste tú pases sí yo claro bebé mucho también me bebé involucrado en estupefacientes yo fui bohemio sí yo fui un bohemio tú sabes tuve la oportunidad de de experimentar todo tipo de situación sin embargo te tengo que confesar sí que me encuentro gracias a Dios sobrio en control viviendo una vida muy tranquila el medio era que te empujaba a eso no la inmadurez espiritual ahí está yo no voy a culpar a nadie o sea yo me responsabilizo por las decisiones en las cuales yo incurrí en el pasado yo no puedo responsabilizar a nadie porque no tú sabes mi inmadurez espiritual ahí está con eso te lo defino todo y en este momento gracias a Dios me encuentro viviendo una vida sobria nunca llegaste a tocar fondo por eso fue la droga no 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 a ese nivel no por otras situaciones sí que toqué fondo donde en el fondo se encuentran grandes tesoros se encuentran grandes tesoros de sabiduría donde uno mira la vida desde una perspectiva totalmente diferente atención Netflix tenemos aquí un guionista dado al diablo de novelas viste lo bueno de ver novelas viste y tú acabándome hay una leyenda urbana tengo que preguntarte claro obligatoriamente mira yo subí un boomerang aquí en mi instagram personal el juidero más de 300 comentarios me han preguntado por una situación en un avión ¿qué fue lo que pasó? mira la situación del avión yo no quisiera traerla por los pelos te explico por qué yo no tuviera problema con hablar de eso pero yo tengo una esposa tengo una madre tengo unas hermanas que esa situación fue una situación muy fuerte donde ellas sufrieron mucho por eso y como no puedo ser un egoísta y hablar sobre una situación que a ellas las lastima pues yo tengo que respetarlas a ellas y por eso ese tema ya yo no lo toco Santiago y tú lo tocaste en otro sitio pues yo coger ese pedacito y ponerlo aquí porque la gente le interesa lastimosamente no yo lo sé pero no no lo toco eso ya pasó ya y no lo toco dale no pues está bien atención lo que está haciendo cocote con esa pregunta ya va a tener que el libro biográfico puede ser en mi memoria no lo hay que sacar en mi memoria una cosa algún escenario que tú no te has presentado que tú añoras yo no me puedo quejarme yo he sido bendecido fui a Viña yo fui a Viña del Mar yo estuve en Australia estuve en Sydney Melbourne Brisbane eso alejo estuve en Dubai cantando me gustaría ir a Asia fíjate me encantaría oye porque la gente la gente asiática loca con mi música inclusive hay asiáticos que tocan merengue si si hay asiáticos ya el merengue oye te voy a decir algo si a mi al principio del 2000 me decían mira Elvis te vamos a llevar a Colombia con una banda de colombianos tocando merengue yo te decía que no yo te decía no muchacho es que el merengue para el merengue hay que tener un sabor y un swing y yo no puedo hoy hoy oye yo estuve en los premios Luna y la banda era de colombianos y tocaban el merengue pero mira cabrón una banda tremenda ya eso cambió ya los acuérdate que está youtube y ya los músicos ya ven a youtube buscan sus músicos buscan a chocolate me entiendes buscan los músicos los músicos icónicos del merengue y los estudian y se convierten en como te digo en enfermos con el merengue y ahora hay excelentes músicos a nivel global eh alguna colaboración musical soñada achos me gustaría con el gran combo hacer un tema de salsa con el gran combo a mi el gran combo yo soy enfermo con el gran combo para mi el gran combo wow ese sonido y que ha pasado ustedes son de puerto rico no se ha dado yo tampoco lo he esforzado yo espero que cuando se dé se dé pero me gustaría ya yo hice con los rosarios que yo soy rosarista yo hice una con toño me gustará con el magin me gustaría hacer con los muchachos nuevos me gustará con Bad Bunny porque Bad Bunny y yo tenemos unas voces bien particulares a mi me parece que el contraste de voces un buen beat con Bad Bunny y la voz mía debe sonar espectacular ya me curé con Yankee yo quería hacer un tema con Yankee y lo hice y estar en un estudio con Yankee fue una experiencia increíble también Raymond es un genio usted ha escuchado Omega el fuerte me encanta Omega yo hice algo con él yo hice algo con Omega me encanta su sonido me encanta es un artista particular mucha gente no consideran ese tipo de música que hace Omega como Merengue yo sí yo pienso que estas nuevas tendencias estos nuevos movimientos en donde hay tambora güira saxofón mamba hay que abrazarlos ¿por qué? porque le siguen sumando al legado merenguero e inclusive nos trae juventud nos trae una audiencia una audiencia fresca así que yo a todos estos muchachos yo los considero merenguero inclusive hasta el mismo que está llamando el movimiento manguali manguali es un error manguali eso para mí para mí lo que hacía la jaza es un merengue un hombre tan raro un merengue y yo veo fíjate yo veo a la jaza yo veo a la jaza como un Romeo Santo lo que Romeo hizo con la bachata mira que inteligente de Romeo sí o sea que Romeo hacía bachata y se vinculaba a los clásicos a Anthony ahora sacó un álbum con leyendas bachateras que si a la jaza tuviera esa visión no estoy criticando lo que le está haciendo porque le está funcionando pero yo a él lo considero como un merenguero de la nueva y eso y eso es muy bueno que aparezcan merengueros de como te digo merengueros con un sonido actual eso se lo aplaudo retos yo sigo yo soy un soñador eterno a él me gustaría actuar a él me gustaría escribir tengo siempre la computadora prendida usted no se ve fuera de los escenarios ¿verdad que no? el escenario a mí me apasiona mucho pero no te voy a negar que muchas veces como que quiero coger un break como que un sabático pero nada después como que después se me quita cuando estoy un mes sin hacer nada muchacho me da como una piquiña por el escenario pero me gustaría hacer otro tipo de cosas me gustaría producir talento joven me gustaría dejar contenido o sea yo soy un tipo que yo leo mucho a él me encanta leer me gusta leer biografía me gusta tengo muchas curiosidades intelectuales y siempre estoy en la búsqueda ¿y cómo te bota el golpe? los hobbies me gusta correr por la mañana me gusta jugar baloncesto me gusta Netflix me gusta la serie pero series que me enriquezcan no me gusta ver series o sea si yo veo una mala interpretación no no ahora me gustan mucho esas series españolas están fuera de serie las interpretaciones y termina hablando con la Z lo que es la lo que es la casa de papel lo que es hay una serie buenísima española me gustan o sea en la casa usted es muy hogareño yo soy de casa yo no salgo de casa yo tengo un Jack Russell un perrito que me gusta darle una vueltita me lo llevo al parque después tengo el estudio en mi casa también que en el estudio me pongo a inventar me pongo a escribir si se me ocurre una idea estoy escribiendo una historia de una historia para una película animada que se titula Balls donde le estoy dando vida a las bolas de deportes entonces estoy haciendo otra de globos yo estoy en constante movimiento Santiago yo no yo no paro yo trato de que siempre la creatividad esté en movimiento y cuando hay bonanza creativa las aprovecho que bueno gracias Elvis por estos minutos un mensaje final a tu público dominicano que te quiere mucho mira y rompiste con la canción con Gabriel está buena gracias por apoyar el talento dominicano el talento joven que creo que se le ha faltado mucho a la música tropical si estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo Gabriel un muchacho talentosísimo muy disciplinado talentoso preparado estuve con él en estos días me fui para el estudio con él en Miami él tiene un estudio chulísimo allá en Wynwood si y me fui para allá con él y me dice hicimos Despierta América y me dice vente él vamos para el estudio a hacer una canción y terminamos haciendo cuatro pues Maribel me tiene que ir a buscar no quería irme del estudio hay un buen vibe entre Gabriel y yo y me encanta y me encanta y vamos a hacer muchas cosas también está este muchacho Manny Cruz también que se ve un muchacho muy bueno muy disciplinado que eso son buenas noticias y yo sé que por ahí van a oye los próximos este Sergio los próximos Fernandito los próximos Eddie Herrera están por ahí dando dando la vuelta y y estoy en la mejor disposición de como te digo siempre y cuando traigan buena música de colaborar con ellos gracias Elvis Crespo hay sufición y con Miriam Cruz también que va a estar también y saco un álbum nuevo ahora que se titula Multitudes donde va a estar Abracadabra y unas canciones que están brutal cuando sale el álbum el álbum sale en diciembre yo voy a estar aquí yo voy a estar en República Dominicana el 2 de diciembre en Jet Set espero hacer el lanzamiento ahí en Jet Set el lunes bailable el lunes con Toño Rosario un clase de party si tu eres merenguero Santiago si claro si si yo tengo mis eh influencias de la música tropical cual es tu grupo dime cual es que tu eres enfermo yo soy enfermo con esto mira el Zafiro wow el Zafiro tremendo tu mismo Elvis Crespo el grupo Quisqueya el mismo Mayimbe el mismo Johnny Ventura ok ok el mismo Toño Los Rosarios el de Marco Caminero la vaina del motorcito ay doctor Aramis Camilo Aramis Camilo ay doctor a mi me encanta la salsa vieja señores la salsa vieja lo mejor Willy Colón por allá atrás la Fania no tiene un oído brutal si recuerda yo vengo de Capotillo de un barrio y me recuerdo la era del CD aquí se pegó mucho Tito Rojas ah ese es el ese es el el ídolo de mi esposa Tito Rojas te voy a decir el nombre del álbum y todo para que sepas siempre seré no el álbum el del disco yo tenía un vecino que venía de Nueva York y ellos la primera vez que vi un CD fue el que lo trajo y fue de Tito Rojas de Tito Rojas un productor un reproductor de CD fue el que lo trajo y el álbum que él trajo de allá de Estados Unidos de New York te voy a decir ahora mismo espérate tengo los discos aquí discografía miércoles mano te voy a decir ahora mismo no yo no voy a ir a esta entrevista sin decirte el disco diablo como se llamaba el disco Mario tú sabes todos los dimensiones puede ser sensual fue no 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 el nombre del álbum pues sensual se llamaba así sensual se llamaba el álbum ese álbum por derecho propio ¿cuál tema estaba ahí de Tito? por derecho propio fue en el 95 esperándote enamorado de ti lloraré esperándote con los brazos abiertos te quedarás conmigo cuando estoy contigo claro usted usted es la mujer más bella que ojos han mirado oye los dominicanos son locos con Tito te prefiero a ti también ese disco un genio Tito es un genio y me recuerdo que se pegó bueno aquí se comenzó a usar de moda los twitters twitter twitter los twitter la bocina era un ah ok una baile le ponían a revivar la bocina que le daba la frecuencia alta la frecuencia alta el tal twitter y eso fue una locura aquí cuando llegó el acceso a esa tecnología del cd y el twitter que la gente tenía su musiquita los domingos hacían un cajón eran de 12 de 15 de 18 ese era el sai de las bocinas tengo dos bocinas de 15 con cuatro twitter y esa era la frecuencia alta y la baja ya tu sabes era un rumbón para uno hacer oficio la casa y de todo que fue el artista urbano que te que te cautivó cual fue no los dinois playeros por allá atrás ah ok los dinois playero porque si bien pero lo que rompió fue aquí dinois y playero 37 38 años el que 37 años 37 playero 37 así mismo es que esa fue la generación de maribel si la generación de nosotros los playeros si si así que gracias elvis te termino entrevistando santiago coño eh que vaina eh siganlo siganlo le voy a pasar el instagram elviscrespos live live de en vivo live live con v con v corta eso es así esta es lo foca radio gracias santiago la gente de los foca los quiero mucho multitud de bendiciones nato